Tiene un mensaje nuevo, mensaje número uno, recibido hoy a las diez horas, dos minutos. Pepe, soy Carmela de la calle Ocaña, toda semana te estoy esperando. ¿Cuándo vas a poder venir a dejarme esto terminado? Me dijiste que vendría. Pero yo llevo toda semana esperándote. Así que espero que vengas mañana. Pues cuando pueda un momento me dijiste que vendría. Pero ¿cómo me has dejado esto? Adiós. Para volver a escuchar el mensaje, pulse uno. Para conservarlo, pulse dos. Para borrarlo, pulse tres.